Hola IngeBlueCap, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractean, y el día de hoy vamos a hablar de cavitación. Acompáñame. Probablemente has oído hablar de la cavitación e incluso conozcas sus problemas y consecuencias. Pero realmente, ¿qué es y cómo se producen las máquinas? La cavitación es una condición extremadamente dañina que puede afectar a cualquier sistema diseñado para transportar fluidos. Además, causa daños en poco tiempo, dependiendo de la intensidad del problema. Cualquiera que haya perdido alguna vez una bomba debido a la cavitación sabe de lo que estoy hablando. Y si esa máquina es crítica, ahí es cuando vienen los dolores de cabeza. La cavitación provoca pequeñas erosiones como estas. Es muy característico porque tendrás estas bonitas por todo el equipo. Puedes distinguir visualmente lo que es desgaste por cavitación y lo que es erosión por oxidación. Este daño comenzará a remover material y como no es uniforme, genera un ruido muy característico. Si pasas cerca de la máquina es posible que incluso lo escuches porque es el sonido de pequeños estallidos. Pero el problema es que si puedes escucharlo, probablemente el daño ya está hecho. Otros problemas asociados a la cavitación son el consumo anormal de energía que puede provocar fluctuaciones y el fallo de puntas y retenes que puede causar fugas. Si hay burbujas en el fluido y este pasa por una bomba centrifuga, por ejemplo, las burbujas llegan a la zona de aspiración a baja presión y pasan rápidamente a una zona de alta presión cuando llegan al impulsor de la bomba. Este cambio brusco presiona las burbujas con gran fuerza, haciendo que implosionen y liberen mucha energía, creando un pequeño chorro de presión que llega a la superficie del rotor. Estamos hablando de decenas de miles de PSI. Se estima que esta presión alcanza los 80 a 110 mil PSI en menos de un milisegur. La gran mayoría de los rotores de las bombas no están ni siquiera cerca de soportar este tipo de tensión superficial, por lo que la cavitación comenzará a arrancar pequeñas piezas del rotor, las palas y todo lo demás que entra en contacto con el agua, causando toda esta degradación que vimos antes. Creo que estaba claro el impacto de la cavitación, pero ahora no he dicho qué es ni cómo sucede. Así que vamos. Estamos acostumbrados a pensar que la temperatura en la que hierve el agua es de 100 grados centígrados, ¿cierto? Simplemente no es la respuesta completa. De hecho, la temperatura a la que hierve depende de la presión a la que está sometido el líquido. Observando esta tabla aquí, vemos que a 100 grados centígrados hierve a la presión atmosférica, dada en metros columna de agua. Pero si el agua tuviera una presión de 2 metros columna de agua, por ejemplo, herviría a 60 grados centígrados en lugar de 100. Así que de hecho, tenemos dos parámetros que son importantes para este proceso de vaporización, la temperatura y la presión. Del mismo modo, los fluidos tienen límites de temperatura y presión a los que deben funcionar sin que empiecen a vaporizarse. El límite de temperatura se llama punto de ebullición y el límite de presión se llama presión de vapor. Así que estos dos límites deben de ser respetados durante el transporte de fluidos, con aún más atención a la presión, que es lo que normalmente no se presta tanta atención. Básicamente, a lo largo de la tubería industrial hay dos efectos principales que contribuyen a la disminución de la presión. Durante el flujo del fluido habrá naturalmente una pérdida de energía, debido a la fricción del fluido con la tubería. Y cuanta menos energía, menor será la presión, por lo que cuanto más lejos del origen del movimiento, la presión del fluido también disminuye. Y el otro efecto se debe a los cambios en el diámetro de tuberías. De acuerdo con las leyes de la mecánica de fluidos, siempre hay una disminución de sección de flujo. Es decir, cuando el diámetro de la tubería disminuye, la velocidad del fluido aumenta, porque tienes más volumen que necesita pasar a través de esa área. Por lo que la velocidad tiene que aumentar para compensar este efecto. Es como cuando pones el dedo en la manguera para que salga más lejos el agua. Es exactamente lo mismo. Y como consecuencia, la presión del fluido termina disminuyendo para mantener el sistema en equilibrio. Por lo que por un lado la velocidad aumenta y por el otro lado la presión disminuye. Como vimos anteriormente, la presión no puede disminuir demasiado porque si alcanza la presión de vapor, el fluido empezará a generar vapor y aparecerán burbujas de vapor en el fluido, que es el fenómeno de la cavitación. Un buen diseño de transporte de fluidos ya debería estar desarrollado para hacer frente a estas condiciones, pero la cavitación se produce por una suma de factores. Por problemas en la tubería, como obstrucciones o fugas que pueden afectar a la velocidad y la presión del sistema. La mezcla entre dos fluidos vecinos con velocidades muy diferentes provoca fluctuaciones turbulentas de presión o incluso errores en el dimensionamiento del propio proyecto. Recordando que cuanto más volatil sea el fluido, más susceptible será a estos factores, ya que la presión de vapor será mayor. La cavitación es un fenómeno de alta velocidad que se produce en el interior de la tubería sin ningún patrón temporal definido. Es un problema tan particular que incluso si usted hace todo el mantenimiento correcto en su bomba, todavía puede ocurrir porque es un problema relacionado con todo el sistema de transporte de fluidos. Por lo que es necesario utilizar estrategias sólidas para identificar la cavitación, especialmente cuando hablamos de equipos críticos que no pueden detenerse en absoluto. Podemos utilizar inspecciones periódicas para evaluar visualmente el rotor en busca de patrones de degradación. Pero no es una buena estrategia porque solo se puede actuar con la máquina parada y solo se observa lo que ya ha sucedido. Otra estrategia sería recopilar periódicamente datos de vibración del equipo, de forma que se pueda actuar con el equipo en funcionamiento y disponer de datos que indiquen el estado del equipo. Pero estamos a oscuras sin saber qué está ocurriendo con el equipo durante el periodo de esta recopilación. Y tenemos la estrategia de monitorización de vibraciones en línea, en la que se coloca un sensor que recoge datos del equipo las 24 horas del día. De esta forma, ante cualquier cambio en el espectro, el equipo es consciente y puede actuar antes de que se produzca un fallo grave. Ahora ustedes se preguntan, ¿Cómo identificamos este tipo de problema solo a través de un análisis espectral? Aquí tenemos un ejemplo de alerta que ocurrió en una fábrica de piezas automotrices. Como podemos ver, se generó una alerta donde se aprecia una ruptura del espectro de aceleración del 70%, que es un valor que sobrepasa el funcionamiento normal del activo en cuanto a vibración. Algo muy característico de la cavitación es que genera ruido de alta frecuencia en el activo. Podemos imaginar que son las burbujas que implosionan dentro del rotor. Observamos exactamente aquí cómo es que encontramos ese ruido de alta frecuencia graficado. Vean que existe un límite tolerable que puede tener el activo en cuanto a ruido de alta frecuencia. En este caso se sobrepasó y algo muy interesante es que podemos observar en qué momento exactamente empezó a generarse el problema. Para tener más contexto, analicemos en modo Analytics, donde se puede ver el histórico de vibración del activo que monitoreamos. Aquí vemos todos los días que se están haciendo las mediciones de vibración y velocidad. Notamos algo raro en esta parte de aquí, del primero de abril. Se aprecia una subida significativa de vibración que indica la cavitación de este activo en específico. Es increíble que tan fácil pueda resultar detectar este tipo de fallas con el análisis espectral. Ahora voy a seleccionar este punto que es el más ruidoso para ver el espectro de aceleración del activo. En la parte de abajo vemos el BPF o Blade Pass Frequency, que es un dato de interés que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando del análisis de bomba. Vean cómo a lo largo del espectro, cómo se extienden varios picos hasta los de alta frecuencia, que en este caso predominan, indicando la cavitación. Ahora comparemos con un espectro de frecuencia de bajo ruido con cuando hubo cavitación. Es interesante ver exactamente cuándo es que bajó este espectro en la gráfica con respecto a cuándo cavitó. Ahora veamos otra bomba de combustible que también tuvo cavitación grave. Observen la ruptura que tuvo un 97% y cómo las frecuencias de alta intensidad pasaron a ese límite permisible. Es muy bueno que aquí en la plataforma, además de tener alertas, nos proporciona una prescripción de las posibles causas y qué es lo que se debe inspeccionar. Un monitor en línea garantiza no solo la salud de las máquinas, sino la seguridad de los profesionales. Si no se identifica, sin duda el equipo se dañaría y probablemente conduciría a un fallo funcional. Además de identificar la cavitación, la plataforma también indica las posibles causas del problema, como hablamos en este video, y lo que debe ser evaluado para que los técnicos puedan ser asertivos al inspeccionar el equipo. Para saber sobre el sensor y cómo funciona el monitoreo, dejaré la información en la descripción del video. Ahora, ¿ya tienes más claro el fenómeno de cavitación? Espero que te haya gustado el video Ingepluca. Si te gustó, deja tu manita arriba, comparte el video con tus amigos y recuerda suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Nos vemos en la próxima. Bye.